Hola que tal amigos, hoy les traigo las curiosidades de AIMBO, la película de animación peruana que hace poco se acaba de estrenar en los cines. Trata nada menos que en lo profundo de la selva amazónica existe un personaje llamado AIMBO, quien lucha por salvar su tierra de la deforestación con la ayuda de sus guías espirituales. Y bueno, es una película dirigida por José Cela y sin más, comencemos. Número 1. Su director fue José Cela. Número 2. Esta es una película animada 100% hecha en Perú. Número 3. La película narra la historia de una indígena que quiere proteger su territorio de las amenazas que trae el desarrollo del hombre. Algo así como Pocahontas o la más conocida Avatar. Número 4. Dato curioso es que Perú fue el primer país en producir una cinta en animación en 3D en Latinoamérica con Piratas en el Callao, estrenada en el 2005. Número 5. AIMBO fue una idea original de la productora Tunche Films. Número 6. Es el primer proyecto de talento nacional adquirido por un importante grupo hollywoodense, la CMG. Número 7. César Celada, productor de AIMBO, cuenta que tardó mucho tiempo en hacer esta película y por lo cual costó mucho dinero en producirla. Número 8. Esta cinta ya se ha vendido a 15 países a través de festivales como la de Hong Kong, Berlín y Cannes. Número 9. AIMBO se refiere a Kandamo y justamente hay un documental de Kandamo que tuvo como protagonista a Melo, Mañuco y Misha. Número 10. Trabajaron más de 80 artistas de animación en esta película. Número 11. Algunos mencionan que Armadillo y el Tapir es la versión amazónica de Timón y Pumba. Número 12. El público está más que dividido. Algunos aplauden la película por tener una buena animación y algunos críticos cuentan que la trama es floja, pero la animación es buena y entretiene. Número 13. Olinda Silvano, lideresa de la comunidad shipibo de Cantagallo y su hijo Ronin, artista shipibo, fueron invitados a la ban premier de AIMBO. Y bueno amigos, esas fueron todas las curiosidades de esta película animada AIMBO. Y nada, quisiera comentarles también que vengo realizando un podcast para lo cual están invitados a que lo puedan ir a ver en el canal de Illumina Films. Acá abajo les voy a dejar en la descripción el primer video que hicimos. Y nada, espero que les guste mucho. Y también quería mencionarles que voy a hacer una review de la película Uña y Pacha. También del documental que hicieron acerca de la Casa de Papel. Y también de OVNIS. Es un documental que me ha interesado mucho y quisiera yo contárselos. Y bueno, espero que les guste estos próximos videos que tengo pensado realizar. Y nada, espero que se suscriban, que comenten. Y bueno, yo soy Antoni J. Serna. Y conmigo será hasta una próxima transmisión. Bye, bye.